La prevención oral debiera ser el pilar fundamental de la odontología actual pero recién hace 10 años que le están dando la importancia que debería haber tenido porque se dieron cuenta de que la población adulta, adulta me refiero a 40 años ya presentaba desdentamientos, ya sea parciales o totales versus la realidad europea donde posiblemente una persona de la misma edad tenía todas sus piezas dentales en boca La prevención es evitar llegar a la fase de curación pero es evitar llegar al tratamiento que todo paciente teme porque me va a doler o dejar todo en la última instancia cuando ya no aguanto más ahí voy al dentista La idea es que continuamente el paciente esté en campañas de prevención cosa uno, de mejorar la experiencia del paciente con el dentista de que no ir al dentista sea sinónimo de dolor o trauma La idea de Tepe es darse a conocer como una marca que está enfocada en ayudar a la población ya sea prestando sus productos para campañas de prevención y acercar los productos a toda la población Es una marca de muy buena calidad que está acceso a todo público y que se preocupa de prevenir o enseñar cómo usarlo para evitar llegar a la fase de curación Bueno, este curso realmente está enfocado a las higienistas dentales y a los alumnos de odontología ¿Por qué? Porque la higienista dental y el alumno que futuramente va a ser un colega tienen que salir sabiendo estos conceptos La higienista actualmente forma parte del equipo de trabajo del odontólogo La idea es, en el rol que se le va a empezar a dar a las higienistas dentales que ya algunas son capaces de hacer procedimientos como destartraje o la típica limpieza ellas también puedan conocer las distintas maniobras que existen para el cepillado y la prevención de patologías Yo creo que este curso complementa un poco lo que se enseña porque actualmente todas, o debieran ser así, todas las universidades debieran estar enfocadas a lo que es la prevención Ya no se habla solamente del tratamiento, sino de las maniobras que existen para que el paciente evite llegar a esa fase de curación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!